¡Seguimos aquí en Tu Mejor Compra en esta temporada de verano renovada! Los equipos están toda la semana con nosotros acumulando, sumando, sumando puntos porque el viernes tenemos un super premio de un carrito valorizado en 2.000 nuevos goles! Y como han visto chicas, la cosa cambia de un juego a otro porque en el juego anterior 500 puntazos se llevaron ustedes, así que superaron y ahora vamos a ver cómo les va con este siguiente peso. Cuéntanos, Abril, tenemos un kilo 150 gramos en 20 segundos. Ok, ustedes saben cuáles fueron las naranjitas que cogieron en el peso anterior, ¿no es cierto? Mi naranja pesó, mis dos naranjas o mis tres naranjas pesaron tanto. Ahora le tienes que sumar lo que te falta para llegar a este nuevo peso. ¡Fácil! ¡Fácil! Muy bien, chicas, estamos listas entonces para este nuevo peso. ¿Cuántos segundos tenemos? 20 segundos. Ok, 20 segundos a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Comenzamos! 20 segundos en el reloj. Un kilo 150 gramos de la riquísima naranja. ¿Qué será? Vamos, chicas, está el cuello. En ataque de risa, la Che. ¿Ustedes pueden? ¿Cuánto será? ¿Está pesando? ¿Está pesando la naranja? Terminamos en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! A ver... ¿Te quitó? Ah, te desarmé. Había una flor con las naranjitas. Eso no importa para el peso. La otra no vale. Muy bien, Manuel, ¿cuánto tenemos aquí? Entonces, vamos a ver. A ver, a ver. ¡Uh! 990 gramos. ¡Están bien! ¡Están bien, chicas! ¡Están ahí! A ver, acá. A 160 gramos de diferencia del precio, del peso que estamos buscando. Ahora, las peggy yo las he notado súper seguras. ¡Pim, pum, pam! Acá está, dijeron. ¡Pim, pum, pam! Y listo. ¿Tú qué dices, Manuel? ¿Qué haces, Manuel? Ahora, que el olor no tiene nada que ver. ¿Por qué las estás oliendo? Yo creo que están más jugosas. ¡Solo mucho! A ver, así se pesa, Manuel. Tiene algo con el olor también, Manuel. Vamos a pesar, vamos a ver. ¡Ah! ¡Me quiero 25! ¡Bien! De verdad. Escúchame, no. Y la seguridad con la que agarró. Uno, dos, tres, cuatro. Listo, acá está. Me gusta. Y por allá, chicas, ¿cómo les fue a ustedes? A ver. ¿Qué? Por foco y termino estampada con... ¿Por qué? Te está regañando, te está regañando. He empujado. Mira, los dos equipos están bien cerquita. Vamos a ver cómo les ha ido a ustedes. ¿Cuántas naranjas tienen cuatro? Ok, vamos a ver. 945. Y se quedaron lejos. ¿Quién se lleva a puntar, Gabriel? Punto para las peque. Las peque nuevamente repuntando en la competencia. Aquí todo puede pasar. Así que vamos a seguir con nuestro juego. Nuestro siguiente juego. Oye mi canto. La, 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 la. Esto es Oye mi canto. Me encanta este juego. Ay, me mareé, me mareé horrible. Oye mi canto. Oye mi canto. El día lunes tuvimos la categoría de canciones infantiles. Donde la Che barrieron con todas las canciones. El día de hoy. Cuéntanos, Abril, ¿cuáles son las reglas y qué categoría tenemos? Nuestra categoría de hoy es Pop Latino de los 90. Este juego es súper fácil. Los participantes tendrán que estar atentos a las canciones que sonarán. Quien presione primero el botón tendrá la oportunidad de cantar y llevarse los 100 puntos. Ahora, cuéntame por favor. Cuéntame por qué, por qué está picona. ¿Qué ha pasado? No lo digas. Yo ni nací en ese momento. Ay, ya. ¿Cómo vas a decir que no había nacido? Es que ninguna de las... ¿En qué año nací usted? 2001. Espérate, pásame un vasito de agua. Me da algo. Yo en los 90 estaba bailando en la discoteca, chica. Yo en los 90 estaba soñando. Era la flor de la juventud, era... Pero le vamos a poner canciones conocidas. Obvio. Canciones que nacieron en los 90, pero que permanecen en el tiempo y que todas conocemos. Es como que yo diga, pues, ay, no, no he escuchado a los Beatles, porque no era de mi época. No, es música recontra conocida. ¿Quién será los Beatles? ¿Quién será los Beatles? Dios mío. Por favor, elimínenla. Por favor. Eliminada, no saben quiénes son los Beatles. Por favor. No, 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 no. Muy bien, canciones recontra conocidas. Escuchen la canción. Yo cuento 3, 2, 1, va. Tocan el timbre y corren a cantar con alegría. Nada de cantar tímidamente. No, es el momento de la fama. Miren qué lindo es ese lugar. Mi momento ha llegado. El círculo tiene el micrófono. Es el momento de lucirse. Muy bien. Hoy tenemos Pop de los 90. Vamos con la primera canción. Suéltala DJ. Tocan el timbre y corren a cantar con alegría. ¡No, no! Eh, 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 eh. ¡Tres, dos, uno, va! ¡La sé! No, que no, no, que no. Ella lo sabe, ¿cómo se hace? A ver, balea, balea. ¿Y ella? ¡Yo no la sé! ¿Qué? ¡No, te puedes hacer! ¡No la sé! ¡No se la saben! ¡Ven, que vengan para acá! Y en esta historia de amor Hoy se ha vuelto a escribir Con las lágrimas de un engaño En mala hora llegó Aquel pirata del mar Que me ofrecía una isla En el fondo del mar Y en una noche me llevó De luna de abril Sin cruzar el lugar ¡Ven, que ven, que ven! ¡Juntos! Amarillo, azul ¿Esa era? Luz Talía, Talía, por favor Talía, yo no sé cómo duerme Pero la mujer está igualita Que cuando cantaba amarillo, azul No tiene ni una arruga La mujer está regia Increíble Ya tiene como 50 años, Talía ¡Vamos con la siguiente canción! ¡La siguiente! ¡Segos a la canción! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Pegues! ¡Ven! ¡Que reza, reza, que reza! ¡Cómo no me acuerdo! ¡No se la sabe! ¿Algún otro equipo se la sabe? ¿A la cuenta? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Es que apobre me te acuerdo! ¡Pelito! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ay, qué notaba o qué? Eso era Carlos Vives, por favor. Este amor es tan profundo. No eres rico, sin vida y que lo sepa todo el mundo. No se la saben. Vamos con la siguiente canción. Tercera canción. Ay, Dios mío. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, dos, dos. Poro, 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 chicas, sáblenla, sáblenla. Tu brinco eres y no te la sabes. Me caí y me olvidé. Perdió la memoria. No se la saben, ¿a quién se la sabe? La Che, a ver, venga para acá, chicas. Yo no sé ella. Una ciudad, por Dios. Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Somos felices, ella y yo, ella y yo, amigo, ella y yo. No puedes estar ahí, por favor. Vale, vale. Puntos para la suerte. Muy mentira. Muy bien. Esa no me la sabía de vos, Isla. Esa no me la sabía. Es que él distrae. Sí, sí, el equipo de producción distrae. Ustedes concentradísimas. Vamos con la siguiente canción. Siguiente canción. Tres, dos, uno, va. La Che se lanza. Se lanza al vacío. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, moviendo la cintura. Moviendo la cintura. Uno, dos, tres. Un movimiento sexy. Este ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, ando en arriba, moviendo la cintura. Y un movimiento sexy. ¡Muy bien, chicas! Qué malos son, porque le bajan el volumen a toda la canción y que canten solitas. Son bien malos. Sí, sí. Cero, cero. Y aparte toda la producción te mira con cara como que estás equivocada. Tranquila, amigo. Te ha ido muy bien. Te ha ido muy bien. Te ha ido muy bien. Esa la conocían, ¿sí o no? Claro. Ya, pues. No, dice. No, de tu época. La mayoría se recontra conocida, chicas. Esa sí yo la bailaba en mis épocas de discotequeras hace un par de añitos atrás. Muy bien, siguiente canción. Vamos con la siguiente. Tres, dos, uno, va. La ché. Fe. Vamos. ¿Te me fuiste al coro de frente? Te me fuiste al coro de frente. Otra vez, desde el inicio. Te me fuiste al coro de frente. Te me fuiste al coro de frente. Te me fuiste al coro de frente. Quieres esconder que no sé qué es y ya me hace daño. Desde mí, a quemarropa te abrí. ¿Qué es lo que me tiene así? Visiblemente afectado. Visiblemente afectado. En el altar, en el altar, de mi credo particular. No ha sido esto. ¡Vale, dale! ¡Vale! Me halla. Y dice. Eres azúcar amargo. Jessica la bailaba. Me salió todo el comiencito en la carografía. Muy bien, chicas. ¡Somamos montaje! Y esta es la última canción. Vamos con la ultimísima canción de Pop de los 90. Atención. A ver. Y yo durmiendo con los sueños. Tres, dos, uno, va. Las idénticas. Y yo durmiendo con los sueños. No se cayó. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Dos seres que jamás hemos querido. Tú y yo durmiendo con los sueños. ¡Ah, su madre! ¡La caída! ¡La caída! ¡No! 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 ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Nadie se la sabe? ¿Una bachata de Romeo Santos? ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Han acumulado algo? ¿Han venido varias veces a la pinta? Dos veces. La primera no vale, para que mucha vergüenza ya. Y ese me veo que hoy la segunda ya, el golpe está subiendo a la cabeza ya. No importa porque este juego lo repetimos y no me quedo el viernes con otra categoría. ¿Qué categoría quieren? A ver, para ustedes. ¿Qué categoría? De los dos mil para adelante. Muy bien. Seguimos con otro juego, Abril. Vamos con Distorsionados. Estamos aquí pasándola bien y ahora es el momento de jugar Distorsionados. Recuérdalo, por favor, las reglas de este juego, Abril. En pantalla aparecerán imágenes de diferentes personajes conocidos. Este juego comenzará con un puntaje de 200 puntos, pero mientras la imagen distorsionada se vaya aclarando, irá bajando el puntaje. Perdón, 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 perdón. Ese sonido indica algo. Y las luces también. No, ¿qué pasó? Terremoto. No, 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 no. Calma, calma, calma. Resulta que la producción nos ha traído un juego sorpresa. No. Y esto es para acumular puntaje extra, ¿ok? Es muy sencillo. Van a tener que encontrar en el supermercado un objeto y la que lo encuentre se llevará ¿cuánto, Abril? 400 puntos. 400 puntos van a sumar, ¿ok? ¿Listas? Una de cada equipo va a salir corriendo a buscar ese objeto que la producción ha escondido sabiamente. Y por ahí les voy a dar unas pistitas que me van a contar por dónde puede estar. Atención, el objeto es una taza de Bob Esponja. Y pueden ir a buscarla en 3, 2, 1, va. ¿Cómo está ahí? ¡Va! ¡Con una taza de Bob Esponja! ¡Rápido! Taza de Bob Esponja. Busquen, busquen, busquen bien. Por todos lados. ¡Ay, ay! ¡A lo grande, a lo grande! ¿Qué? ¡La fe que se encontraron la taza! ¡Ay, señor! ¡400 puntos! Mirenla, qué linda. Ahí está esta tacita de Bob Esponja. Les ha regalado 400 puntazos que se suman a su puntaje de la semana. Ya lo saben, toda la semana vamos a ir acumulando puntajes para el viernes tener un gran premio de un carrito valorizado en 2,000 nuevos soles. Ahora sí, después de este terremoto de la producción, regresamos con Distorsionados. En pantalla aparecerán imágenes de diferentes personajes conocidos. El juego comenzará con un puntaje de 200 puntos, pero mientras la imagen se vaya aclarando, irá bajando el puntaje de 50 en 50. Quien presione el botón primero podrá decir de quién se trata y ganarse el puntaje. Ok, chicas. Va a salir la imagen, presionan, la imagen se detiene y tienen que adivinar de quién se trata. ¿Listos? A ver, manito, están calentando manos, calentando manos. Eso. Muy bien. Ojo al piojo que empezamos a la cuenta en 3, 2, 1. Primera imagen. Creo que ya sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Las veces apretaron esto. ¿De quién se trata, chicas? Este, de Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Qué? ¿Rodrigo? ¿Peluchín, dices? ¿Es Rodrigo? No es. No es. Seguí, las idénticas. ¿Quién es? Maluma. Maluma. ¿Será Maluma? Es... ¡Sí! Maluma. Y sumamos puntaje para las... Lo amas. ¿Lo amas a Maluma? Amamos. El amor de mi vida, pero él no sabe qué refiero. ¿Qué canción te gusta de Maluma? Sobrio. Sobrio. Sobrio no me da. El churro, Maluma. El churro es un churro. 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 Y pensar que estuvo acá en Perú y era todo flaquito. Y ahora es un cuerpazo el Maluma. Bueno, no nos debíamos del asunto. Vamos con la siguiente imagen. Siguiente imagen. ¿Pues a quién es? A ver, ¿de quién se trata? Esto, las idénticas apretaron. ¿Quién es? ¿Tupac Amaru? ¿Tupac Amaru? ¿Tupac Amaru? ¿Qué? ¡Tupac Amaru! Oye, qué bien, ¿no? Nos lo había churrado. Seguimos sumando puntos, chicas. Ya se está yendo el golpe. Muy bien. Vamos con la siguiente imagen y la última de este juego. ¡Adelante! Última imagen. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? 200 puntos. ¡Ay, ay, ay! Nadie la reconoce. 100 puntos. 100 puntos. 100 puntos. ¡Stop! ¡Stop! Las peques. ¿Quién es? Tongo. Tongo. ¿Tongo? ¿Es Tongo? Este, no creo, ¿no? No es Tongo. Idénticas. ¿Quién es? Davies Orozco. ¿Será Davies Orozco? ¿Es Davies Orozco? ¡Es Davies Orozco! Estas idénticas se las traen. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Abril, ¿cómo quedó el puntaje de este juego, entonces? Veamos el puntaje de este juego. Las idénticas hicieron 350 puntos. Las tres imágenes se las llevaron ustedes. Chicas, felicitaciones. Pero tranquilidad, tranquilidad que cada juego suma. Ustedes se llevaron 400 puntazos con la taza de Bob Esponja. Así que vamos con nuestro siguiente juego. Último juego de la tarde. Tu mejor opción. Esta canción de Yamargo con el Grupo 5, increíble, ¿ah? Me encanta, me encanta. De verdad que sí. ¡Ay, ay! ¿Cómo nos alegra la música, no? Lo importante que es tener buena música que nos rodee. Por eso digo, mis hijas, le digo, no, música deprimente. O música grosera, uff, detesto. Yo aprovecho yo para dar mi mensaje. Pongan buena música, pues, a los chicos. Escuchaste, Revis. Pongan música chévere, alegre, positiva, porque los mensajes llegan, así subliminales llegan a nuestra mente. Bueno, llegamos al final del programa con nuestro último juego. Y les recuerdo que si ustedes quieren participar de Tu Mejor Compra y estuvieron el año pasado con nosotros, muy sencillos, se pueden comunicar al WhatsApp de la producción para que regresen. Si son alegres, divertidos, si quieren estar aquí y sacarse la revancha, sacarse el clavo, llamen. ¿A qué número? Al 924-215-543. ¡Excelente! Entonces, vamos con nuestro último juego. Cuéntanos, por favor. Vamos con nuestro último juego, Tu Mejor Opción. Los participantes tendrán que responder una pregunta escogiendo una de las alternativas. Si aciertan la pregunta, se llevan 50 puntos, pero si se adelantan a la cuenta, se les restan 100 puntos. Ojo, porque yo voy a decir 3, 2, 1, va, y ahí pueden tocar. Antes no, porque se les resta puntaje. ¿Listo? Vamos entonces con la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Dónde lleva tilde la palabra heroica? A, en la O, B, en la I, C, en la E, o D, no lleva tilde. A la cuenta D, 3, 2, 1, va. Las beques tocaron el timbre, pero antes de que me digan su respuesta, vámonos rapidísimo a un corte comercial. ¡Ya empezamos! Ya volvemos aquí en Tu Mejor Compra. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me dices bruguería. ¡Está muelita! Este es el momento del baile con la muela. Muchas gracias por estar aquí. ¿Saben por qué? Porque los sueños son metas que necesitan de acciones para cumplirse. Por eso postula a una gran universidad que cuenta con carreras apasionantes, espacios para vivir nuevas experiencias y convenios que respaldarán tu futuro. Universidad de San Martín de Porres. Una gran universidad para grandes sueños. Examen de admisión Lima, Chiclayo y Arequipa este 10 de febrero. No te lo pierdas. Muchísimas gracias. Universidad de San Martín de Porres y Muelita por venir a bailar conmigo. Claro que sí. Que tú me tienes temblando de noche y de día. ¡Suscríbete al canal!